One time, two time, three time, for my pink poo y pura hacienda jepa, con la mamboa pura pura jepa, si la gente pide... Octava versión del Festival de Cultura Urbana en el distrito de Barranca Bermeja tendrá la participación de Colombia, Brasil, México y Estados Unidos. Son los países que han confirmado su participación en esta versión que irá del 12 al 14 de noviembre. Llega la octava versión del Festival Nacional de Cultura Urbana ABCD Arte, Baile, Cultura y Deporte aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Este viernes 12 de noviembre con una rueda de prensa que se realizará en el Hotel La Ciudad a partir de las 6 de la tarde con todos los invitados nacionales e internacionales, con los patrocinadores, transmisión en vivo, por los medios de comunicación y por supuesto por el fanpage de la Academia K.U. El sábado 13 tendremos los talleres de graffiti, de rap, de danza, totalmente gratuitos, con nuestros talleristas e invitados nacionales e internacionales de Brasil, de México, de Estados Unidos. Vienen por primera vez a Colombia y para las personas, para los jóvenes, para los niños, para los adultos que quieran tomar esos talleres son totalmente gratis para las personas de la ciudad de Barranca Bermeja así que no lo pueden desaprovechar porque se vive una sola vez al año. Va a ser en el Coliseo de la Juventud a partir de las 8 de la mañana. El festival se anuncia con una gama de excelentes jurados, talleristas e invitados nacionales e internacionales. Lo que es el sábado 13 en la tarde y el domingo 14 desde las 2 de la tarde en el Blanca Durán de Padilla, en la cancha Blanca Durán de Padilla estaremos con las exhibiciones y las competencias de los grupos, participantes, bailarines, raperos, van a ver batallas de gallo, van a ver competencias de stunes, exhibición de stunes, exhibición de barberos. Con todas estas muestras vamos a estar acá en la cancha Blanca Durán de Padilla para que no se lo pierdan, para que vengan en familia. El Festival Nacional de Cultura Urbana vuelve con todo, es un evento que reúne el arte y el deporte, como lo dice su lema, por la paz, el arte, la danza y la cultura urbana se toman Barranca Bermeja, por eso todos estamos en modo cultura urbana. Se dijo que las categorías son Crue Urbanas, Breaking, Your Style, Rap y Stunbike, además de exhibición de barberos, DJs y grupos locales. Este evento se ha ido realizando hace 7 años, esta es la octava versión y por supuesto venimos con toda para poder darle a Barranca Bermeja, a Santander y al país una excelente versión y que se vayan muy contentos, lo bueno es que vengan y disfruten acá en familia, recuerden, sábado 13 y 14 acá en la cancha Blanca Durán de Padilla a partir de las 2 de la tarde y el sábado en la mañana no se pierdan los talleres para todos los que la quieran tomar gratuitamente. Muchísimas gracias. Han dicho sus convocantes que este año el arte y el deporte se toman la octava versión del Festival de Cultura Urbana de Barranca Bermeja.